Se está interviniendo la Comisaría 14. En el día de ayer, 20 horas aproximadamente, habría ocurrido este suceso. Una persona de 32 años manifiesta que él salía de su domicilio por calle San Luis, en el barrio Peñi, para posteriormente hacerlo por la calle 13 de Diciembre. Allí es cuando él quiere hacer esta maniobra para girar por la calle 13 de Diciembre, se le acerca un joven por el lado del conductor y le efectuó un disparo con una escopeta a la camioneta Amaro, provocándole un pequeño daño a la altura de la puerta del lado del conductor. Él dice desconocer las causas o el motivo de este joven que le efectuó el disparo, que lo describe que andaba con un casco puesto, con un casco en moto colocado, y que instantes antes lo había visto en el barrio Belgrano en el plan 450 viviendo, pero no sabe decir de quién es ni las causas o motivos por los que este joven arremete contra su vehículo. La verdad la intención era dañar va a ir, seguramente. Así que se está trabajando sobre el particular. Bueno, hoy a la madrugada, a las 03.30, tenemos el ingreso de una persona que arriba por sus propios medios, lo ha dado por un remis, o lo hizo en un remis, al hospital de Cutralcón, y un joven de 21 años de edad, el que presentaba una lesión cortante en el hombro izquierdo, si bien es una lesión superficial que no reviste gravedad, este joven, al ser entrevistado por el consigno del lugar, por el consigno policial, manifiesta que se encontraba en el barrio Mosconi, de Plaza Wimple, festejando el triunfo de Boca, o el campeonato obtenido por Boca Jun. Eso es lo que manifiesta en principio, después cambia su versión, dice que no, que estaban acá en el Calcó, festejando, o sea, la misma versión no tenemos bien salteo el lugar. En principio sería en el barrio Mosconi. En el momento en que este joven ingresa a las 03.30, está siendo atendido en los hospitales y demás, se acercan tres jóvenes más, de 24, 21 y 35 años de edad. No sabemos con qué intención, nosotros presumimos de que era con intención de seguirlo agrediendo a este joven, o sea, presumimos que había estado también en la línea esta, o en este festejo, donde se produce la lesión de esta persona. Por lo que tuvo que intervenir personal policial, se procede a la demora de estos tres jóvenes, el mayor de ellos, más edad, de 35, portaba un arma blanca, un cuchillo, que le fueron tirados y demoraron, los tres. Se comunicó con la fiscal de turno, dispuso a que se inicie la causa por lesiones en línea. Estamos trabajando en particular para determinar con certeza el lugar del hecho, o sea, dónde habría sido lesionado este cobre, y cuáles serían los motivos de la agresión. ¿Estas personas empezaron de manera abrupta a los hospitales? Estuvieron una discordia con el personal de consigna, porque ahí nosotros tenemos una consigna policial, justo era la hora del relevo, así que, por suerte, pudieron intervenir, hubo un pequeño forcejeo, por lo que se me dijo, pero no pasó a más o menos. ¿Por si esperaban amenazas así para con el... Sí, sí, como de práctica, esto es sencillo, aparentemente venían con intenciones de agredir. No está precisa todavía la situación, porque esto es muy reciente, fue a las 3 de la mañana, a las 2 y 20 de la mañana. ¿Dónde fue?